Necesito respirar, tomar un trago de aire limpio y empezar a caminar Por las huellas que dejaste, estos pies ante mi sal, la tierra en que nací Si no es así, me robarán mi identidad Necesito comenzar, hacerme nuevo mi equipaje y no llevarme nada más Que los años que he vivido, todo aquello que aprendí y aquello en que caí Si no es así, me robarán mi libertad Necesito comer total, tomar un trago de aire limpio y empezar a caminar Por las huellas que dejaste, estos pies ante mi sal, la tierra en que nací Si no es así, me robarán mi identidad Necesito conectar, hacerme nuevo mi equipaje y no llevarme nada más Que los años que he vivido, todo aquello que aprendí y aquello en que caí Si no es así, me robarán mi identidad Si no es así, me robarán mi identidad Que si no es así, me robarán mi libertad Si no es así, me robarán mi identidad Y respirar Respirar Y respirar Gracias.